Música Que pasa chavales, un nuevo video, bien tenemos aquí un nuevo gameplay de Call of Duty Ghost Y estamos en este caso en a tope ya después de muchísimo tiempo con la Honey Badger, un cargador de 60 balas Dimitri Hein, di piloto de helicóptero, vale Principalmente lo estoy jugando en live, no se como se me escuchara la voz porque estoy utilizando un nuevo headset Pues que he adquirido, muy bien para ti chaval, esa de frente Ok, 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 mira tranquilidad, va a tope, tiene todas las ventajas, yo no Con lo cual paso de problemas, me vengo por arriba tranquilamente y fuera Ok, vamos chavalín, vamos, vamos chavalín, vamos No, no está aquí encerrado, ok Bueno pues avanzo por debajo, por aquí, controlo, no Ok, para ti, ok, a tope, venga me tranquilizo, os cuento He estado desaparecido porque he tenido muchísimos cargos y muchísimas cosas por el estilo de, o sea, me estoy sacando el carnet de coche Los estudios que se han complicado pues en navidades, bueno, complicado no, simplemente que requiere más tiempo de la cuenta Y bueno, pues no he tenido todo el necesario pues que hubiese deseado para estar con vosotros aquí Ojito que lo tengo detrás, vale Venga, vamos, vamos, vamos Dios, estoy medio sordo ¿Por qué? Porque tengo el casco demasiado alto A todo esto, son unos Triton AX 180 No sé, son bastante equilibrados en cuanto a precio y calidad Y la verdad que últimamente los estoy probando pues para el tema de grabar a la vez que juego y cositas por el estilo Con lo cual si se me escucha de respirar o cualquier detalle de esos Pues es básicamente porque no tengo todavía mucha experiencia con ellos Y bueno, pues eso por esa parte Por otra parte, he sido totalmente un mal educado, lo reconozco Ni he dado feliz año, ni nada por el estilo Básicamente porque no he sacado tiempo para nada O sea, luego aparte también he tenido unas cuantas de movidas personales Que no es plan de redactarlas por aquí Ojito, oh madre mía por favor, y ese perro Y bueno, pues he estado bastante desorientado durante un tiempo Y bueno, pues ya está, se acabó Y por lo demás, a ver, pues vais a tener talent para rato Porque, porque, oh no tío, por favor, otra vez del chucho Bueno, eh, lo que os estaba diciendo Vais a tener talent para rato Porque estoy súper centrado en las clan wars Que se están desarrollando, pues en este juego Que la verdad que es que tienen un toque de competitivo Alucinante, vale Y si encima la juego, pues con este pedazo de clan que tengo Pues es completamente, eh, alucinante Ya está, valga la redundancia Pero es que simplemente es eso, no O sea, te pones a jugar y, y bueno Pues pasa el tiempo, la competitividad aumenta Porque competimos precisamente contra clanes de Estados Unidos Ya que estamos en la categoría, pues más alta En diamante Ojo que va a salir la nueva Que sería platino Pero bueno, esa es solamente crema, vale Eso es para los mejor de lo mejor, vale Los que ya han ganado dos o tres clan wars Individualmente con su clan Pues les permite tener un grupo en platino Y eso en auténticas pasadas, vale Con lo cual, a ver Estoy comentando demasiadas cosas en este gameplay Si no me saco una buena partida Pues básicamente porque estoy hablando desde el corazón Y cuando mezclas corazón con mente Pues ocurren cosas como que estás súper desconcentrado Y bueno, pues no te salen partidas súper épicas Como os tengo acostumbrado Pero bueno, simplemente lo que quiero llegar es Enviar mi mensaje, vale No quiero repetir la misma historia en 15 gameplays Hasta que me saque una partida buena Porque no, vale Yo lo que quiero es, bueno, pues Presentaros lo que soy yo Y punto, vale Ala y me lo ha conseguido en la baja en el último distante En el último segundo precisamente Pero para nada Ojito aquí, ojito Ojito Lo tengo al lado Lo tengo al lado Y no, tío Vale, estará arriba seguro Ah, míralo, tío Ok, vale No, 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 no No pasa nada, vale Eh, a ver Luego también, como he dicho Estoy bastante preocupado Por el tema de la captura Ojo, tío Me la como otra vez Soy un pringado Soy un pringado Y el tío ese es un campero Que alucinas Y lo dicho Estoy bastante desconcentrado Porque estoy mirando el PC A ver si va todo bien ¿Sabes? Y esta me la como seguro, tío Entre perros, SMI Y todas las cositas Me tienen ya de los nervios Macho Eh, para mí A tope Ojito Que está arriba Detectados Atcom enemigos Y tú también para mí Y tu compañero No, tío Me quedo sin balas Como odio llevar Un subfusil Con el cargador normal, tío Sin llevarlos ampliados Porque odio que me pasen Cosas tipo esas Por fin te maté, chucho Ok Eh, mata un perro Te llamarán mata perros ¿No? Pues lo siento Lo he tenido que hacer Y bueno, chavales Espero que haya gustado El reciclique Me gusta, favoritos Un abrazo Y nada, chicos Bienvenidos otra vez Al canal activo Y con muchísimas ganas De tirar hacia adelante ¿No? Lo dicho Hasta luego, chavales No, chavales